¿Quién sabe? Está en todo. Y bueno, también viene Mauricio Gómez, un creador de contenidos que, bueno, nos va a dar muchos tips también para las redes sociales. Pero mientras tanto, vamos a pasar ahora con nuestros amigos del Gordo y La Flaca. Muchísimas gracias, feliz viernes para todos ustedes. Y nosotros nos vamos de weekend, pero al regresar en vivo, en directo a este lunes festivo, en el Gordo y La Flaca les tendremos lo mejor de los chismes. Noticias del mundo del espectáculo con entrevistas exclusivas con sus artistas favoritos, obviamente. Obviamente cubrimos los eventos y todo lo que está pasando alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos, pero en España, en Argentina, en Colombia, en México. Y por supuesto, en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago y todos los demás lugares. Claramente grandes exclusivas. Oigan, por supuesto que seguiremos analizando, señores, el nuevo tema que le dedicó Shakira a su ex Gerard Piqué, que realmente está en boca de todos y veremos qué otros famosos. ¿Qué opinan sobre esto, Raúl? Yo le estoy preparando uno a mi esposa. Además, tendremos una nueva Miss Universo. Ya verán de quién se trata. Dicen que la competencia está bastante fuerte. Bueno, todos los años está fuerte. La terapista te dijo, Raúl, escribe en un papel todo lo que te molesta de Mili y de Mía, pero después quémalo, ¿ok? Quémalo. Señores, y eso no es todo. Haremos un listado de los divorcios más caros del entretenimiento. Porque de que sale caro un divorcio, sale caro. Señores, me voy para China. Hablamos con la actriz Sara Corrales de la novela Mi Camino es a Marte y nos revela varios secretos que ocurrieron detrás de cámaras. Bueno, reaparece el cantante, señores, el fantasma, para contarnos sobre sus planes para este año 2023. Ahora vamos a dejarlos con Primer Impacto. Adelante. A ver qué nos tienen. Gracias, amigos del Gordo y la Flaca. Les saluda Pamela Silva. El lunes en Primer Impacto. La dedicación y entrega incondicional de una profesora le ha cambiado la vida a cientos de estudiantes de bajos recursos. Porque de esos niños lo que necesitan es alguien que le diga que sí pueden y que sí son inteligentes. Para mí la educación significa una puerta que se puede abrir de oportunidades que no tienen límite. Su increíble historia de superación personal la llevó a fundar una escuela privada donde asegura que el amor y el respeto son las asignaturas más importantes. Nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes que nosotros los queremos, que ellos son importantes, que ellos son parte de una familia. Para mí fue una meta muy grande si yo podía hacer esto, hacerlo aquí, porque yo soy una persona de esta comunidad. Para algunas personas es muy difícil rehacer su vida tras pasar por un divorcio o quedarse viudo y a otras les cuesta mucho trabajo ponerle fin a una relación tóxica que les trae más problemas que beneficios. Una experta sanadora asegura que la razón puede estar en los lazos sexuales energéticos que aún persisten porque quedan alojados en los chakras durante años. Y nos muestra cómo romperlos a través de un sencillo y poderoso ritual. Con tal de parecerse más a Michael Jackson, un imitador lleva más de la mitad de su vida sometido a sorprendentes cirugías para transformar su cuerpo. Lo verán en acción. Este lunes a las 5.4 Centro, el primer impacto. Viernes 13 de enero. Estas son las noticias principales. Los indocumentados que sufran abusos laborales o sean testigos de esos delitos tendrán protección contra la deportación y permiso de trabajo. Una nueva política federal pretende alentar las denuncias contra empleadores que exploten. Que esto va a cambiar la vida para muchos inmigrantes. California demandó fabricantes y distribuidores de insulina por aumentar ilegalmente el precio del medicamento. Aquí cuesta 10 veces más que en otros países y muy pocos pueden pagarla. Que no tenemos el suficiente ingreso para comprar el medicamento. Descubren bolsas con restos humanos mutilados en una fosa común en una casa en México que simulaba ser un salón de fiestas. El sanguinario cártel Jalisco, nueva generación, estaría detrás de ese hallazgo macabro. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause. Amigos, buenas noches. Feliz noche de viernes. Para ustedes comenzamos con la confirmación de una política federal contra los abusos laborales a trabajadores sin importar su estado migratorio. Desde ahora esos inmigrantes que sean víctimas de violaciones o irregularidades en sus empleos van a ser protegidos contra la deportación.